Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de Valle Dupar dio con la captura de una mujer por el delito de hurto en el centro comercial Megamall. Este operativo se presentó en los cajeros automáticos, donde la comunidad tenía en su poder a una fémina que al parecer se encontraba hurtando. Al momento de estar en ese lugar, son interceptados los uniformados del cuadrante por la víctima, quien de inmediato denunció que mediante forma engañosa le fue hurtado el dinero que tenía en su cuenta Necky, dijo la Policía Nacional. De inmediato se procedió a realizar la plena identificación y la captura de quien presuntamente responde al nombre de Erika de la Rosa Pacheco, de 38 años de edad, quien se encontraba en compañía de una menor de edad de 16 años, la cual fue reconocida como presunta partícipe del caso por la afectada. Asimismo, en ese procedimiento se recuperaron 850 mil pesos. Dentro de las indagaciones adelantadas por el personal del cuadrante, la menor se acercó a solicitarle un minuto del teléfono celular a la víctima que estaba en transacción bancaria y accede. En ese momento descuida el cajero automático y es cuando presuntamente de la Rosa Pacheco saque el dinero. Por lo anterior se le leen y materializan los derechos que le asisten como capturada. Seguidamente se le hace entrega del dinero o recuperado la afectada y se instaura la denuncia ante la autoridad competente URI en turno de Valle del Párbol y el delito de hurto. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias!